Bienvenidos nuevamente al canal de los significados. El día de hoy te contaremos el significado del nombre Catalina. El nombre Catalina es de origen griego y significa pura o inmaculada. Es un nombre asociado a la pureza y la sabiduría, características que lo han mantenido popular a lo largo de los siglos. Ahora exploraremos el significado, el origen y las características del nombre Catalina. ¿Qué significa el nombre Catalina? Catalina significa pura o inmaculada y proviene del griego aikaterin, que más tarde se asoció con la palabra kataros, que significa puro. Este nombre es símbolo de claridad, virtud y nobleza. A lo largo del tiempo, Catalina ha sido relacionado con mujeres sabías y de gran corazón, que proyectan una imagen de integridad y respeto. ¿De dónde viene el nombre Catalina? El nombre Catalina tiene su origen en la Antigua Grecia y ha sido muy influyente a lo largo de la historia, especialmente en la tradición cristiana. Uno de los personajes más célebres con este nombre es Santa Catalina de Alejandría, una mártir cristiana venerada por su sabiduría y su defensa de la fe. Su legado ha hecho que el nombre Catalina sea especialmente apreciado en países de habla hispana y en otras partes del mundo. ¿Cuáles son las características de las personas llamadas Catalina? Las personas llamadas Catalina suelen ser inteligentes, sabías y de carácter noble. Se destacan por su sentido de justicia, su generosidad y su capacidad para mediar en situaciones difíciles. Además, son personas cariñosas y empáticas, a menudo volcadas a ayudar a quienes más lo necesitan. Catalina también refleja una personalidad fuerte y decidida, capaz de liderar con integridad y compromiso. ¿Qué podemos concluir del nombre Catalina? El nombre Catalina, con su significado de pura o inmaculada, es símbolo de nobleza, sabiduría y generosidad. Las personas que llevan este nombre tienden a ser justas y empáticas, con una gran capacidad para tomar decisiones correctas y equilibradas. Catalina es un nombre que transmite pureza de espíritu y un carácter fuerte, cualidades que se reflejan en la vida de quienes lo portan. Catalina es, sin duda, un nombre que inspira respeto y admiración, evocando una imagen de integridad y sabiduría que resuena en cualquier contexto. Esperamos que te haya gustado este video y no olvides suscribirte y darle me gusta, así nos ayudarás a crecer. Nos vemos en la próxima, con nuestro nuevo significado. Adiós.